Y nos vemos con algo bonito Eso es todo Con el sabor de los unidos Por fe, pero con mucho cariño Si señor Eso es todo Y suena con sabor Eso Bueno, aquí soy yo ¡Esto es todo! De nuestro nuevo chico Es la Unión Americana Y para ser otro ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡A los hermanos de aquí! ¡Vamos saludando! ¡A los hermanos Chepe! ¡Vamos saludando! ¡A los hermanos! ¡Vamos saludando! ¡A los hermanos! ¡Vamos saludando! Padre, Madre, María, llena eres de gracias, oh Señor, bendito es el fruto de tu vientre de ti, Dios es la fe, María, llena eres de gracias, oh Señor, bendito es el fruto de tu vientre de ti. Padre, Madre, María, llena eres de gracias, oh Señor, bendito es el fruto de tu vientre de ti, Dios es la fe, María, llena eres de gracias, oh Señor. Bendito es el fruto de tu vientre pensión Dios del alma y María de nuestra iglesia Bendito es el fruto de tu vientre pensión Padre, Madre María, llénales de gracia 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 Eso Para sí, señor Pero qué sentimiento, qué sentimiento A ver bendiciones a todos los hermanos que nos ven A través de Guineal Estéreo Eso Pero con mucho cariño, con mucho cariño Hay un puro sentimiento Con la orquesta, el sonido Por fe Pero no Eso, eso, eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bendiciones a todos los hermanos que nos ven A ver bendiciones a todos los hermanos que nos ven A ver más patria y cabrón que nos ven Úsate a todos los hermanos A ver más patria y cabrón que nos ven Señor 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 Dios de savedad y a ertigüe gracias a mi Dios bendigo es el fruto de tu piel Madre, Madre María, nena de desgracia Madre, Madre María, nena de desgracia Dios te salve María, nena de desgracia Vente a ser fruta y tu piel se acercará Dios te salve María, nena de desgracia Vente a ser fruta y tu piel se acercará Padre, Madre, María, llena de desgracias 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 Eso es todo Eso es todo Que bonito Así que es ahora de esta noche Vamos a proseguir con más de las celdas alabanzas Y bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos Que nos están visualizando en esta hora de la noche en especial A nuestro hermano Edwin Josué Guarichá Tambriz A nuestro hermano Dani José Diego Eduardo Guarichá A nuestro hermano Mario Francisco Cotil A nuestro hermano José Guarichá Tum Y como no también a nuestro hermano Isaac Guarichá Tum Que nos están visualizando ya en San José, California Eso, que bendición, que bonito Así que vamos a continuar con más de las celdas alabanzas En esta oportunidad, por supuesto Eso, que bendición Eso, que bonito Vamos a continuar con más de las celdas alabanzas Y no, 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 Saludos a todos los hermanos que estamos pensando en esta hora de la noche ¡Sabor, sabor, sabor! Yo tengo una madre que me ama Que me ama, que me ama, que me ama La mamá de María La mamá de mi amigo Mi mejor amigo Yo tengo una madre que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo una madre que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo una madre que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo una madre que me ama que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me amaría rico de Madrid, Dios para mí... mi mejor amigo mi mejor amiga rico de Madrid, Dios para mi amigo mi mejor amigo Eso De un saboncito De los unidos por fin A nuestros romanos chicos En la Unión Americana Con cariño En la Unión Americana Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama que me ama, que me ama, que me ama, que me ama tu nombre es Jesús, el Hijo de María, mi mejor amigo, tu mejor amigo, tu nombre es Jesús, el Hijo de María, mi mejor amigo, tu mejor amigo. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. Tu nombre es Jesús, el Hijo de María, tu mejor amigo, mi mejor amigo, tu nombre es Jesús, el Hijo de María, tu mejor amigo, mi mejor amigo. Vaya, 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 con eso nos vamos, hasta la unión abelijana. Vaya, 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 voy. Su nombre es Jesús, el Hijo de María Mi mejor amigo, mi mejor amigo Su nombre es Jesús, el Hijo de María Mi mejor amigo, tu mejor amigo Su nombre es Jesús, el Hijo de María Y sigue, 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 sigue La vuelta a ver cómo está ese ánimo De la juventud, Jesús es la luz del mundo Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Eso, que bendición, que bendición Así que negocio, de esta manera Vamos a seguir continuando Cantando las letras, alabando De nuestro creador que está en el cielo Sabemos que nosotros no podemos entregar Con un material Lo único que podemos entregar A través de las alabanzas Y nosotros le entregamos Al Dios Supremo Por supuesto, así que Dios bendiga A nuestros hermanos Radicados allá en la Unión Americana Y en especial a nuestro hermano Edwin Consuel ¿Verdad? Por llegar a los Estados Unidos Por supuesto, así que Bendiciones, bendiciones Para todos los hermanos Amigos En esta hora de la noche Por supuesto, así que bendiciones A la comunidad de esta localidad De Zababaja Así que continuamos Hoy, chicos Queremos saludar a nuestro hermano Manuel Predijo la palabra del Señor Al dar a nosotros Bendiciones ¡Eso! 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 Los negocios de mi reino con grandes empresas, 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 Así, 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 así se alaba Dios Y así, 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 así se alaba Dios Y así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Así, así, así No hay tristeza ni tampoco dolor En el cielo, en el cielo, en el cielo No hay tristeza ni tampoco dolor En el cielo, en el cielo, en el cielo No hay tristeza ni tampoco dolor En el cielo, en el cielo, en el cielo No hay tristeza ni tampoco dolor No hay tristeza ni tampoco dolor En el cielo, en el cielo No hay tristeza ni tampoco dolor Voy a gozar Voy a gozar Voy a gozar Voy a gozar No hay tristeza ni tampoco dolor 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 Amén, hermanos, quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, en el espíritu, a su nombre, y a su nombre,�леклом, y a su nombre, con la familia para Estados Unidos con la acción de gracia los que contan hermanos para la gloria del Señor vamos cantando al rey de reyes en esta hora de la noche Cristo Gloria y si Cristo vive con los aplausos ahí vemos a los hermanos gozando en la presencia del Señor en esta hora muy especial y como no también queremos saludar a todos nuestros hermanos que se radica allá en los Estados Unidos bendiciones y como no también a los que nos ven a través del canal a través de su genial estéreo bendiciones a nuestro hermano Patti por ahí así que seguimos con más de las alabanzas de rey de reyes con eso algo bonito eso oye oye chicos ahí viene Santa Claus eso eso ya que estamos en la época navideña oye para todos los grandes amigos radicados allá en la Unión Dominicana o ver esta Navidad para todos jajai eso 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 alabemos al Señor 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 en esta Navidad 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 hoy es navidad es un día de alegría y felicidad navidad 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 y felicidad Pero con mucho gozo Para ti señor Con mucho cariño y con mucho sentimiento Eso Ya solo falta un mes Ahí está Chino y su María Morguesa En la Unión Americana Una sonrisa ahí a la familia Felicidades ahí a Chepi En la Unión Americana Eso Una sonrisa para guineales serios Oh, 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 oh ¡Feliz Navión! Eso ¡Feliz Navión! al Señor juntos, que nazca el niño Jesús, y como dice mi hermano Manuel, ahí a los hermanos de Xolhuyup, Guineales, a mi comunidad de Rosario, eso, a los de Chochitlub, Nahualá, a los de Pacoá, a los de Viñales, a los de Pachá, eso, a los de Xolhuyup. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, que es a Navidad, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, que es a Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, en esta Navidad, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, en esta Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Eso, con mucho cariño. . At left . ? ¡A mi hermano Pascual de Rubles, el abuelo mexicano! ¡Gózate! ¡Gracias, amigas! 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 ¡Por fe! ¡Vamos su marido y marido y muerto! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, amigas! Por el camino que lleva Belén, que tras el valle de la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey, le trae regalos en su mil de su ron Robo, pompón, robo, pompón Por el camino que lleva Belén, que tras el valle de la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey, le trae regalos en su mil de su ron Robo, pompón, robo, pompón Por el camino que lleva Belén, el niño dio Y así le cantaremos al señor Eso, eso Y el sabor Un saborcito Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Quiero cantar y con amor, en esa mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esa mi noche buena porque ha llegado el rey de Dios En esa mi noche buena porque ha llegado el rey de Dios Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, quiero cantar y con amor, quiero cantar con toda el alma En esa mi noche buena porque ha llegado el rey de Dios En esa mi noche buena porque ha llegado el rey de Dios En esa mi noche buena porque ha llegado el rey de Dios Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Aja, vaya, 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 vaya Y está el saborcito ¿Pero de quién? De los sonidos De los derrúes Eso, María Marquesa jaréjate ¡Ey! ¡Ey! Así estamos gozando, estamos disfrutando De esta gran fiesta espiritual En esta hora muy especial No sé si cuyan a tiempo que van a cantarse Porque solo nos quedan unos dos o tres minutos